Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias, eres tu mi alegría Pido que no me calles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides, yo soy yo quien te ama Yo soy yo quien te espera, yo soy yo quien te llora Yo soy yo quien te negra, dos minutos y horas Por aportearte, dormirme en tu boca Por aportearte, que el mundo se equivoca Por aportearte, dormirme en tu boca Por aportearte, que el mundo se equivoca Que el mundo se equivoca Que el mundo se equivoca Por aportearte, que el mundo se equivoca Quien 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 lo vive, quien lo goza Quien se equivoca 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 Música Por decirte, el mundo te equivoca Por besarte, dormirme en tu boca Por decirte, el mundo te equivoca ¿Quién se equivoca? ¿Quién se equivoca? Música 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 Rabiosa, rabiosa, yo soy rabiosa Rabiosa, yo tengo pila loca haciendo colar Tengo un paloma metido en lío, yo te metí en un trapa aquí Y yo te quiero que ni estoy perdido, me tiré el zoom de vivir contigo Porque esta vuelta no es pa' mí, yo no me quiero amar Oye papi, volveme loca, arruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, volveme loca, arruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, volveme loca, arruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, parúñame la espalda y vuélveme la boca Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Yo soy rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, parúñame la espalda y vuélveme la boca Oye mami, vuélvete loca, parúñame la espalda y vuélveme la boca Oye papi, vuélveme loca, parúñame la espalda y vuélveme la boca Oye papi, móveme loca, arruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Yo soy rabiosa, 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 yo soy rabiosa ¡Señores! ¡Tueca, caramba! ¡Ton Jochi! Dios mío, Tueca tenía tiempo que no te veía así, de cerca Don Jochi, tiene que ir más a menudo a mis shows No se puede perder el 21 de octubre El 21 de octubre, seguro que voy para allá, fallece Yo feliz de verlo en primera fila ¡Qué bien! Pero ¿cómo te ha ido? Cuéntame Muy bien, gracias a Dios Estoy muy contenta de estar casi celebrando un año del debut También lo hice aquí, por supuesto Correctamente, increíble Y nada, muchas satisfacciones, muchos sacrificios Pero más las satisfacciones y contar con la gente Contar con el equipo de trabajo, con mi orquesta Con todas las personas que me apoyan Que por cierto, la orquesta es muy buena Un aplauso para los muchachos Gracias La orquesta suena, lógicamente, es una orquesta llena de profesores Maestros, maestros Todos son maestros, todos son maestros, todos ¡Qué bien! Bueno, pues ya lo saben, esa fiesta será el próximo día 21 de octubre, ya sé, pero es una fiesta Porque no solamente tú es que Sino que tú vas a compartir escenario con grandes artistas dominicanos Claro que sí Eddie Herrera, David Cada, Miriam Cruz y Vaquero Van a estar conmigo celebrando Me habría gustado tener muchos más Pero bueno, por lo pronto ellos y es bastante ¡Qué bien! Estoy muy contenta, de verdad que sí Y espero que todos ustedes que están ahí viendo este programa Se programen desde ahora y me acompañen el 21 de octubre, el lunes Yo voy, yo voy, yo voy El coro divertido El coro atrativo Sí, 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 sabroso Te hacía falta el escenario divertido ¡Sabroso! ¡Sabrosoto! ¡Papacilla! Total, yo llegué al camerino y dije ¡Wow! ¡Sabroso! Bueno, yo te vi un poco con los ojos aguados Bueno, estaba llorando por el video de Isaura realmente Ajá, Isaura estaba llorando también Se me agüe el ojito y todo Pero nada Contenta de estar aquí Siempre puedo volver a casa ¡Qué bien! Bueno, señores, vamos a continuar esta fiesta En este programa divertido Ahí está Bella Muy bella Bellísima ¡Buesca! ¡Sabroso! ¡Uh! ¡Uh! De un tramposo como tú Que por día miente tanto Que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Y él me besó Me acarició Hasta mi alma extravesó No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Y hasta creí que me temblaba todo el cuerpo Y me amó Me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví Porque por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar De mi cancito al final Por vergüenza creo que solo te irás Con la misma mujer No te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan Seguir con los dedos así Con la misma mujer Quédate pa' que infeliz Ahora tienes la madre Y me la debes a mí Solo lastimada Como tonto lloras Pero deje tarde Que él me pasa a buscar Sí 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 En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Con la misma mujer No me pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rías de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la seña Con los dedos así Con la misma mujer No me pagué infeliz Ahora tienes la pareja Y me la debes a mí Solo lastimada Como tonto lloras Pero deje tarde Que él me pasa a buscar Ay ¡Ay! 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 Con la misma mujer No me pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la seña Con los dedos así Con la misma mujer No me pagué infeliz Ahora tienes la pareja Y me la debes a mí Solo lastimadas Como tonto lloras Pero deje tarde Que él me pasa a buscar ¡Ay! 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 ¡Uuuh! Jumplo años hoy, las flores de mi amor, se parten por toda mi habitación Y no quiero flor ya, yo no quiero nunca más, moteles en las tardes y te vas Esta noche soy romántica mi amor, la julia me enternece el corazón Dedícame sola hoy, es mi cumpleaños, una noche plena de pasión Quiero respirar, tu aroma y tu herencia, fundirnos en un mismo sentimiento Y cansados del mar, yo quiero sentir, que duermes como un niño sobre mí Y ahora soy mi amor, un tonto cobarde, casado ejecutivo que no puede llenar Dale hoy a tu mujer, una cosa fría, dice que te agarró la policía Esta noche la quiero pasar contigo, esta noche la quiero pasar contigo Dame una noche, te amo una noche, te amo una noche comprendida baby, baby Dame una noche, te amo una noche, te amo una noche comprendida baby Te manda, gusta, para tu señora, llévales mis flores para que se quede sola Esta noche la quiero pasar contigo Esta noche la quiero pasar contigo Sexy, en bella estoy En este invierno Para estar contigo Y amarte tierno Y estoy mi amor Muy excitada Y he decorado Vuelve a la cama Descubrirás Mi emoción Te adornaré Con mis canciones Que bella estoy En este invierno Para estar contigo Mi amor Sexy, en bella estoy Sexy, en bella estoy En este invierno Para estar contigo Mi amor ¡Ay! ¡Ay!